bienvenidos al canal en este vídeo va a ser un poco diferente de lo tradicional que yo hago que es comida para verla consumir los humanos o algún mini blog o el desayuno dominguero en este vídeo vamos a hacer una comida siempre voy a hacer una comida para mis dos perritos siempre acordándote verdad que deberías de consultar con tu veterinario antes de comenzar con una dieta diferente a la que tú tienes ya que al igual que los adultos también los perritos les da alergia a las comidas vamos a hacerlo bien sencillo este es a mi manera usted le puede añadir otras cosas poner o quitar como yo siempre digo así que vamos a mostrarte los ingredientes y el procedimiento y tengo cámara nueva tengo cámara nueva tengo cámara nueva tengo cámara nueva tengo cámara y empieza el vídeo ya bueno en el vídeo de hoy voy a usar 16 onzas una libra de carne de molida estoy usando el el signo y que está molido y esto es 90 por ciento carne y un 10% grasa así que vamos a hacer esto no le vamos a añadir nada de sal nada de grasa y mucho menos cebolla ni cebolla ni ajo la cebolla y el ajo es perjudicial así que no le dé tentación de ponerle sofrito hay pero te para que sea para mi hijo óperate para que sepa mejor no esto lo vamos a hacer súper simple si le vamos a añadir vegetales ya que los vegetales son muy ricos en minerales esto es proteína muy bueno para su piel así que vamos a comenzar me disculpan el pide la alarma esto va a ser bien sencillo un sartén una olla que usted tenga la podemos a precalentar no le vamos a añadir nada de grasa los vegetales que voy a añadir va a hacer es espinacas frescas y una zanahoria cortada en pedacitos puede ser espinaca congelada u otro vegetal que usted quiera acuérdese no cebolla ni ajo tampoco tiene que echarle sal necesitaría un carbohidrato que podría añadirle papas podría añadirle un poco de arroz cortamos de esta manera y ahora vamos a la zanahoria quiero recordar que los vegetales deben de estar previamente lavado al igual que si usted va a cocinar para usted debe de la vez y la barrio yo peleé la zanahoria la zanahoria y perdón y algo yo le corté la zanahoria y la nave y la piquen pedacitos puede echarle pimientos rojos y estos verdes de coloco ciclistas puede echarle eso es de la sabor y es rico en vitaminas vamos a bajar el fuego vamos a añadir la zanahoria perdón la espinaca y lo vamos volteando mila mía guachu irín pero voy a cambiar de olla siempre como la olla chiquita aquí porque ahora le voy a echar hay le voy a echar un poquito de agua le voy a echar dos tazas de agua dos tazas de agua y le voy a echar un cuarto de taza de a mí y a dos tazas de agua o y le voy a echar un cuarto de taza de arroz puede ser algo yo estoy usando arroz mediano puede hacer arroz integral como usted quiera y le voy a echar un cuarto de taza de agua y ahora lo vamos a dejar aquí que se cocine el arroz y coja el saborcito de la carne de los vegetales yo lo estoy cocinando con el estufa sin tapa y fuego bajito de estufa a mí luego bajito sin tapa y lo menos así de vez en cuando cuando llega el arroz y toco está como ya ha cocido pero ya lo servimos entonces tarda como unos 15 minutos quizás teniendo la hacía ocasionalmente ahora sí lo voy como que a tapar y aquí el resultado final de la comida de los perritos acordándote verdad que la cantidad puedes echarle más zanahoria más arroz más espinacas o menos pero realmente no le echamos ninguna clase de ingredientes químicos no le echamos Gracias.